Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal y otro brote colectivo ocurrió aquí en Turquía. Después de que Rosika vino y declaró con todas las letras que de Metozdemir y Oguzancos no habían reanudado su relación. Él llega a Virsen y le dice todo lo contrario. ¿A quién creer? Sé que también quieren que hable sobre Libe. Hablaré sobre Libe más tarde. Punto no quiero ser el negacionista, pero chicos, encontré la declaración de Virsen justo después de la declaración de Rosika un poco extraña. Recordaros que Rosika es una periodista italiana del mundo del cotilleo y Virsen es una periodista turca del mundo del cotilleo. Y sobre las noticias aquí en Turquía, como siempre pasa. Como ya saben, una persona habla y viene una ola de gente y dice lo mismo y nadie habla de otra cosa que no sea lo que dijo Virsen que, según ella, Oguzancos le propondría matrimonio a Demetozdemir ahora el 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Aquí en Turquía y creo que en la mayoría de los países, en Brasil es en junio. Ok. Sinceramente, me resulta un poco difícil de creer. Y ahora lo del Libe. Cuando vi el Libe me encontré con esa pintura con guitar. Guitar, no sé, detrás de Demet. Me pareció muy sospechoso sí, pero ¿tú crees que esto no era un asunto aquí en Turquía? Muy raro, además porque muchos de ustedes lo sospechaban, yo también lo sospeche cuando lo vi. Pero nadie habló de eso. Gracioso. También tiene una publicación de Instagram donde publica un plato con algunas cosas y habla detrás de escena y que también es sospechoso. Trabajando con hechos, lo que tenemos es el Libe de ayer, lo que podría ser un indicio de que han retomado las citas, y ahora el matrimonio. Personas. ¿Puedes decir, también piensas que es raro? Virsen diciendo eso justo después de Rosica y aún considerando. ¿Todo lo que dijo Rosica? Sobre una teoría de la conspiración. Bueno amigos, lo que puedo decir por ustedes es que no se menciona nada más. Relacionado con el nombre de Demet Ozdemir que no sea esta supuesta propuesta de matrimonio. Imaginemos que esto es cierto. Podría ser que si él fuera a proponerle matrimonio, sería tratado tan abiertamente? ¿No tendría que ser una sorpresa? ¿No encuentras esto extraño? Muy bien, tenemos que considerar que la dinámica aquí en Turquía es diferente a la de otros países, como Brasil. Por ejemplo. Aunque mi marido se sorprendió. Mi estado de ánimo es el siguiente, si pienso en Rosica, digo. Creo que Rosica no diría algo así si él no estuviera seguro. Entonces veo a Virsen. ¿Virsen diría eso si no estuviera segura? No lo creo, entonces vuelvo a pensar en Rosica. Entonces digo, no. Es una teoría de conspiración contra Rosica y alguien le pagó a Virsen. ¿Para qué revelara esta información? Para que Rosica perdiera su credibilidad y luego pienso de nuevo, no, ella no haría eso. Y luego pienso en Libe. Hola chicos. No estoy creyendo. En serio, no, estoy creyendo. El único hecho que tenemos. Que es sospechoso. De hecho, el escenario de Demet Ozdemir es muy sospechoso. Eso es todo. No podemos volvernos locos y paranoicos, ¿de acuerdo, gente? No nos asustemos, el 14 se acerca, antes del 14. Se estrena su película y les digo algo. Un suscriptor aquí en el canal, cuyo nombre se me olvidó. Comentó que Demet Ozdemir después de esa noticia de Oguzankos, ella tenía un brillo diferente en sus últimas publicaciones de Instagram y estuve de acuerdo con esta. Encontré a Demet Ozdemir radiante y casualmente esto sucedió después de esta noticia que involucra a Oguzankos. Presta atención a eso también. En lo más personal. Me quedé en shock y voy a terminar este video en shock. Nos vemos en el próximo video.